Si quieres estar actualizado con toda la información de las ferias y fiestas del país, descarga Evansite. Una vez dentro del aplicativo, puedes ingresar con tu sesión de Facebook o con tu correo electrónico. La interfaz del aplicativo te sugerirá dos opciones, ferias y fiestas o sitios y eventos. Esta vez, en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata, ingresaremos a revisar toda la información sobre este evento. Puedes revisar la programación del evento que seleccionaste. Allí, el aplicativo te ofrecerá información detallada sobre las fiestas y los eventos dentro del festival. Una vez seleccionas el que es de tu interés, encontrarás una breve descripción, la dirección, el horario e incluso un mapa para ubicarte dentro de la ciudad. Desde allí, puedes comentar e incluso rankear el evento. También encontrarás una sección de noticias. Allí, puedes estar al tanto de toda la información en torno al evento que seleccionaste. Desde la sección turismo, puedes encontrar los sitios atractivos dentro de la ciudad a la que te diriges. Una descripción del lugar para que te antojes. Cuando seleccionas hotelería, encuentras un listado de hoteles recomendados que han sido rankeados por los demás usuarios del aplicativo. Encuentras fotos del lugar, la calificación que le han dado a otros usuarios y la descripción del hotel. Además de la dirección, el teléfono y la ubicación en el mapa. Desde la aplicación, también puedes tomar fotos e incluso tienes todos los contactos de emergencia. Te invitamos a descargar EvernSight, una aplicación con el sello apps.co, disponible para Android e iOS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!